¿Te imaginas que desde la cúpula de la iglesia del pueblo se pudiese ver Finlandia? Aquí venimos las mushes a sacar nuestro dolor. Esa piedra no se escucha. ¿Te imagino dando tu primer sermón en esta iglesia? En este mismo lugar donde te bauticé, donde te confirmé. Ya te di lo que necesitabas. ¿Qué más quieres? Dicen que son el tercer género. Que no son ni hombres ni mujeres. Vamos, que son transexuales pero que cosen. Ay, Andresito. Qué vergüenza le darías a tu madre con todas estas cosas. Mira cómo te ves. En este pueblo todo se confunde. Los hombres no son hombres, las mujeres no son mujeres. No tengo por qué darte explicaciones. Soy tu madre. Vas a pensar en qué es lo que más te duele. y vas a sacarlo con todas tus fuerzas. Soy como un imán sin la fuerza suficiente para traerte a mí. Quiero desaparecer. Te quiero, obispo, ¿eh? Obispo. A veces me dan ganas de matarlo yo misma. ¿Tú crees que... que yo soy mucho? ¿Cómo te ves? ¿Bonita? ¿Cómo te ves? ¿Bonita? Esta tierra es mágica. Si es una buena cabla... ¿Tú crees que... Te es tu madre. ¿Cuánto es? ¡Vamos a buscar!